Rijolitos, pintos, claveles morados Le dio la viruela, le dio el zarampión, le quedó la cara como chicharrón Mamacita linda, ahí viene Vicente, sácale una silla para que se siente Mamacita linda, ahí viene Vicente, sácale una silla para que se siente Una perra pinta, placa y orejona, se buscaba con la temía rabona Una perra pinta, placa y orejona, se buscaba con la temía rabona Le dio la viruela, le dio el zarampión, le quedó la cara como chicharrón Alguien de mi suegra bajando la loma, rinca la veja, se echa una maroma Le dio la viruela, le dio el zarampión, le quedó la cara como chicharrón Mamacita linda, ahí viene Vicente, sácale una silla para que se siente Mamacita linda, ahí viene Vicente, sácale una silla para que se siente No. Gracias.